¡Qué vergüenza! Otra vez llegamos atrasadas, Nachi. ¿Qué ahora quieres decir? Yo sé que por más confianza que haya, solo... Oye, ¿sabes qué? Digamos una excusa. No, yo me regreso. Me muero de vergüenza. Espérate. Digamos la excusa. ¿Qué dice todo el mundo? Que el tráfico estuvo pesado. ¿Qué? Me muero de vergüenza, Nachi. ¡Hola! 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 ¡Bienvenida! Por favor, pasen. Tenemos un invitado de lujo. Para ustedes es el señor Cristian Novoa. Cristian, mi chiquito, ¿eh? Sí. Porque yo sí te vi crecer. Yo vi todo tu desarrollo. Créeme que me llena de orgullo. Gracias por venir. Que cuando nos recibiste siempre con ese corazón abierto. Un chico precioso. Sencillo. Humilde. Como debemos ser todos. Por más que acá hacemos las estrellas. Y lo digo así porque lo conozco desde chiquito. Toda la vida. Toda la vida. A ver, ¿cuántas historias tenemos que contar? Uy. Tienes que eran pequeñitos nuestros hijos. Preparatoria. Cristóbal Colón. ¿Qué más? Liceo naval. Liceo naval. ¿Cuándo se graduaron? ¿Cuándo se graduaron? ¿Por qué se graduaron el último? Porque eran los mejores. No. No. ¿Sabes qué más me acuerdo? A ver, tengo unos ocho o nueve años. Vivíamos juntos en una ciudadela naval. Unas zapatillas puestas y sudando. Andaban sudosos, cochosos y felices con su pelota. Porque eso sí. Siempre tengo ese recuerdo fijo en mí. Con la pelotita. De noche, de día. Pero se escapaban con tal de jugar. ¡Ay! Feliz. Verlo triunfar. Ese es el mayor orgullo que siente una madre. Verlo triunfar. Y fuera del país. Porque ni crean que fue fácil. Cuando estuviste en Rusia. Oye. Un mono en un frío tremendo. A ver, ¿te enfermaste? Sí, me enfermé. La primera semana estuve con principios de neumonía. Exacto. Lejos de su familia. Tuvo que adaptarse. Y al idioma. Y yo créanme que ni el inglés ni viviendo 100 años aprendí. Peor el ruso. Y aquí como hablan ellos ruso. Pero ruso, inglés y español. Ah, portugués, italiano. Es nuestro invitado de lujo. Miren los idiomas que habla. Pero la Nachi se me lo llevó a la infancia. Ahora yo lo voy a traer un poquito más. Vamos a preguntarle a Cristian de su faceta de padre. Cuéntanos, Cristian. Creo que eso es la faceta que más amo. Como más disfruto. Todos los días. Me encanta, me encanta. No hay momentos que no disfrute con ellos. Ay, qué lindo. Sí, sí, sí. ¿En qué edad ya están los chicos? 12 y 9. Ah, miren. 9 y 12 años. Es maravilloso. Volver a recuperar eso. Lo que yo viví, lo que yo quería, lo que ustedes nos retaban. Ahora yo no recuerdo. Ah, lo está viviendo. Yo lo que mando. Sí, sí. Ahora es exactamente lo mismo. No juegan en la casa, para que juegan acá. Todo exactamente igual. O vengan a comer y todo, ¿no? Un gol más, un gol más, un gol más. Todo exactamente igual. Es repetirlo y llevarlos a los entrenamientos. Mis padres me enseñaron a estar siempre para tu hijo. Y que sientan ese apoyo, ¿no? Es hermoso. A mí me encanta. Pero cuenta, ¿cuándo los retas a quién llora? O sea, cuando los retas enfrente de mi mamá, la que llora es mi mamá. Es como toda abuela. No, si te pegaban. Por supuesto que me pegaban, pero si no, ella nunca me pegaba. Las zapatillas, pues oí, las zapatillas así volaban. Las zapatillas, cucharadas de palo, lo que se cruzaba por ahí. Ok, entonces, Cristian, es momento de que nos cuentes de sus proyectos profesionales a futuro. Uy, ¿sabes que no los tengo? O sea, no me analizo, me veo de otra manera. Solo que como yo soy la persona de que si estoy jugando al fútbol, me dedico al fútbol. Porque muchos me han dicho, ¿qué pasa si eres entrenador? No quieres ser entrenador, no quieres ser agente, no quieres hacer esto. Pero saco un título. Digo, lo puedo hacer. Pero si estoy jugando y si saco el título, ya no me dedico al 100% de lo que estoy haciendo. Exacto. Entonces, yo digo, a ver, una vez que acabe, ahora sí, vamos haciendo paso. Si me tengo que perder un año de mi carrera, de lo que sea que tenga que hacer, me dedico un año a eso. Por eso decir yo, ¿qué voy a hacer después hasta el día de hoy? No puedo decir. Tengo un año más de contrato, o sea que... Oye, pero también eres empresario, no me digas eso. Eso sí. Eres empresario y está bien. No digo que no, invierto en cosas, pero yo no estoy ahí bien. Mi hermano me ayuda mucho, tengo personas que me ayudan mucho. Pero decir que yo voy a ser un empresario, no me veo así. No me veo, me veo más pegado a algo ligado al fútbol. Yo sé que este niño hace ayuda social. Y mejor es así, calladito, así que nadie sepa. Y su madre lo apoya. Ah, con Soldaditos de Dios. Ese es nuestro, el apoyo que hizo Cristian hace... Tiene unos siete años, ocho años. Ocho años. Doce, doce años. Doce años. Soldaditos de Dios que son para niños con cáncer. Es un albergue. Ahí van todos los niños de todas las provincias que no tienen dónde llegar. Y llegan ahí para poder dormir, atenderse, hacerse su quimio y poder regresar a su casa. Miren qué lindo de lo que se están enterando ustedes. Ningún periodista había sacado toda esa información, señor. Este es el invitado de lujo que tenemos. ¿Y ahora a dónde lo vamos a invitar, Nachi? Ah, eso sí. Y aquí hasta la mamita va a marchar. Porque hasta la mamá le voy a hacer bailar. No. Ayúd애. Há éle sexuales. ¡Suscríbete al canal!